El día 7 de junio, el domingo, en Tordesillas, se celebra el 526 aniversario del Tratado de Tordesillas. Tenemos imágenes de lo que fue el año pasado y lo que puede ser este año, que iba a ser algo extraordinario y simplemente se ha quedado en algo que va a ser en redes sociales. Nos han confirmado que están esperando alguna autoridad que se acerca a Tordesillas el domingo por la mañana. De momento nos quedamos con este vídeo. El 7 de junio de 1494, en Tordesillas, Castilla y Portugal firman un tratado que dividía el Océano Atlántico por medio de una raya imaginaria, trazada de polo a polo, situada a 370 leguas al oeste de las Islas de Cabo Verde. Recordar y recrear todos los años un hecho histórico de tal trascendencia supone para el centro de iniciativas de Tordesillas un reto que sólo es posible llevar a cabo gracias al empeño, constancia y colaboración de los vecinos, que año tras año vuelven a poner en valor su auténtico pasado. Tordesillas recuerda hoy una parte decisiva de su historia y del mundo, que permanecerá por siempre jamás como un rico legado histórico de todos. Pocas localidades cuentan con un patrimonio histórico tan importante. Tordesillas fue durante más de dos siglos ciudad de reyes y fue la villa elegida por los reyes católicos y Juan II de Portugal para firmar un acuerdo de paz de consecuencias entonces inimaginables. Tordesillas, 1494, la villa elegida por los reyes católicos para hablar con Portugal sobre los asuntos de estado más delicados de ese momento está a punto de recibir a los comisionados de ambos reinos. Aunque hoy pueda parecer mentira, hubo un día en que castellanos y portugueses se repartieron el mundo conocido. Fue aquí, en este lugar donde nos encontramos. Aquí se fijó un meridiano como frontera marina entre los dos estados. El mundo quedaba por primera vez en la historia dividido en dos. La línea de Tordesillas sirvió para que sin pelearse los marinos ibéricos llegaran a donde nadie lo había hecho antes. Sirvió también para delimitar las áreas de conquista y navegación. Y hoy nos podemos preguntar si los que aquí vinieron, los embajadores, sus consejeros, los peritos cartógrafos y los mandatarios que los enviaron, se llegaron a imaginar lo que vamos a ver ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Los efectos del Tratado de Tordesillas se dejaron sentir durante siglos. Y aún hoy marcan las fronteras entre el idioma español y portugués, dos lenguas hermanas que con 600 millones de hablantes en cuatro continentes, conforman la primera comunidad lingüística de ámbito global. Pocos acuerdos en el mundo han logrado tanto con tan poco. La historia está para conocer el pasado, entender el presente y prever el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!